En principio estamos junto con el Área de Género, trabajando justamente el día de hoy, 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia contra las Mujeres, trabajando esta serie de intervenciones que ha habido durante el mes, hoy culmina con un trabajo conjunto entre el Grupo de Teatro y el Coro, para no dejar de estar presentes y pensar en este día, que nos lleve a reflexionar y nos parece muy interesante siempre desde el arte, la reflexión pasa por otros lados y los que no estemos acá vamos a replicarlo en las redes para que se pueda ver, se pueda saber, que está puesto el ojo también ahí, el tema de las violencias de géneros, digamos, haciéndolo aún más amplio, es un tema que no se agota nunca, lamentablemente, dice que hay mucho para hacer a nivel de concientización, expresión, visibilización. Así que bueno, desde ahí estamos trabajando con el Área de Género e impulsamos un ciclo, que lo vamos a mantener durante todo el tiempo que podamos, que se llama Sensibilizar Géneros y digamos dentro de ese marco, de ese ciclo, vamos a ir trabajando con distintas acciones, a veces será con arte, a veces será con otra área, desde el Área de Género, que es quien propone la actividad.